Esto está hecho de parte de la comunidad de Smash Guadalajara, pueden vernos en Facebook, la página se llama Smash Guadalajara y si quieren competir en cualquier torneo, ya sea de manera nacional o local Si quieren competir de manera nacional o local, pueden presentarse en ese grupo y serán bienvenidos para que demuestren sus habilidades No, es que es la segunda ruta, tenemos que pasar la primera y nos todos se lembra que si ganamos nosotros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! 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 ¡Aa non! ¡Suscríbete! 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 3, 2, 1, GO! 3, 2, GO! 1, 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 GO! 2, GO! ¡Suscríbete al canal! 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 De esta pelea entre Broken y Maverick Broken, Maverick y Beto Cabe mencionar que Beto es uno de los mejores Ryu's que existen actualmente en México ¡Suscríbete al canal! 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 Tenemos la siguiente ronda Se estará jugando Adrián de Zacatecas Contra Edgar de aquí de Guadalajara Gracias por ver el video 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 The winner is... ¡Survival! Little Mac 3, 2, 1, go! 3, 2, 1, go! ¡Survival! 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 3, 2, 1, go! ¡Survival! 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 ¡Gracias! 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 3, 2, 1, GO! 3, 2, GO! 1, 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 GO! 2, GO! ¡Gracias! ¡Bingo! ¡Bingo! ¡Gracias! ¡Bingo! ¡The winner is King Dedede! ¡Survival! ¡Bingo! 3, 2, 1, GO! 3, 2, GO! 3, 2, GO! 3, 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 GO! 1, 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 GO! 2, GO! 1, 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 GO!